Música Me pede no de imaginar Comezará cuando nunca salgo tú Comezará de andar a far las pesas Comezará de andar a laburar Comezará cuando quedan las puzas Comezará cuando llegue de morir Le mingadet que será me Le mingadet que será justo Poderías de ver esta roba strana Que te sembra bella por un poco Poderías sembra algo del otro Nunca algo con dentro de los marciales Su no, si será me y de incursos Su no, si será como un film Su no, si será me y de a ver Su no, si será me y de a saber Poderías de ver esta roba Su no, si será me y de a saber Su no, si será me y de a saber Su no, si será me y de a saber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!